Intolerancia política se refleja en presidenciables del PAC y el FAPERUDE. Tribunal Electoral entrega credenciales que serán utilizadas en las mesas electorales. Telenoticias le presenta esta noche cómo se ganan las elecciones en Honduras. Denuncian a Honduras ante Comisión de Derechos Humanos por prohibir píldora del día después. Aprueban licitación privada para reparar las fisuras en la represa El Cajón. Este es su noticiero Telenoticias, edición estelar. En vivo desde el Centro de Noticias Televisión. Para Honduras y el mundo. Muy buenas noches, Honduras. Gracias por acompañarnos. La noticia del día es presentada por Claro, Claro que sí. A medida que se acercan las elecciones generales, la intolerancia y la desesperación comienza a aflorar en algunos aspirantes presidenciales. Al menos eso fue lo que reflejó este día un vergonzoso episodio protagonizado por el candidato del PAC, Salvador Nasralla, y el del FAPERUDE, Andrés Pavón, en un foro presidencial promovido por la Universidad Autónoma y un organismo internacional. Frases impropias y tarjetas rojas marcaron el evento obligando a los promotores a pedir a los simpatizantes de Nasralla y Pavón que se fueran para evitar disturbios. Los foros presidenciales, en lugar de elevar el debate político para dar a conocer las propuestas de gobierno de los candidatos presidenciales, se volvieron espacios de intolerancia. Hoy la Universidad Nacional fue el nuevo escenario de un penoso enfrentamiento verbal entre partidarios de UDFAPER y miembros del partido anticorrupción. Pero una academia que se ríe, una academia que le gusta el circo y una academia que aplaude por chabacanadas. Este país está condenado a seguir en la crisis que actualmente tiene. Y así queremos ir a gobernar. Si ustedes piensan que vamos a ir a gobernar porque alguien nos hace circo, estamos jodidos. Ya nos llevo putas. Tras recibir agravios verbales y ser interrumpido en su discurso por partidarios del partido anticorrupción, Andrés Pavón se dejó provocar por activistas del PAC, quienes fueron obligados a salir del foro por miembros de la seguridad privada de la UNA, con el objetivo de recuperar el orden del evento. Si usted, señor, discúlpeme, la democracia se trata de escucharnos. De escucharnos. El señor Pavón, me veo en la obligación de intervenir, haciendo eco de las palabras del doctor Romero. Este foro necesita diálogo y para dialogarse necesita que nos escuchemos. No es con gritos. Este foro puede ser suspendido en cualquier momento. Y sí, caballero, usted va a tener posibilidad de expresarse el 24 de noviembre. Hágalo conscientemente. Los organizadores también exigieron a los candidatos a diputados de UDFAPER y al del PAC, Carlos Zelaya, abandonar el auditorium. Por su parte, Salvador Narrala, desde un inicio se mostró inquieto y molesto. Nuestra propuesta es responder. Si me están haciendo, si me están saboteando la hablada, díganme de un solo. No sirve. No había fallado, no ha fallado con ninguno de ellos, está fallando conmigo. Paren, como le digo a los árbitros, paren el cronómetro, árbitro. Fui. Me siento robado. Me robaron dos minutos. Pero el audio también le falló a Andrés Pavón. Ah, ok. Yo voy a... Sin anunciar, Narrala se levanta del estrado principal para invitar a sus seguidores a abandonar el local. A su vez, el candidato presidencial de UDFAPER, Andrés Pavón, también decidió abandonar el escenario. Y a pesar de que se había pedido a los partidos que no trajeran barras, algo no lo hicieron. Fue notoria la presencia de barras. Cuando habló el candidato Pavón, le costó hablar un poco porque se le estuvo interrumpiendo permanentemente. Se interrumpió por un rato su discurso. Y cuando se retomó el discurso, él comenzó, hizo algunas expresiones que tal vez no le agradaron a la comunidad, a algunos de los miembros del público. Y del público empezamos a ver tarjetitas rojas que se había pedido que no se ingresaran. Y tengo entendido que el ingeniero Salvador Narrala hizo lo mismo. Él sacó una tarjeta enfrente y eso quedó registrado en la toma. Eso motivó que un parcial de UDFAPER le reclamara a quien identificaron como coordinador de la barra del Partido Anticorrupción. Se fue encima de él, golpeó a una señora sin querer, se avanzó sobre ella. Desde un inicio del proceso electoral, se marcó por el bajo nivel de tolerancia política. Yo en una oportunidad denuncié que Libre y el partido de Narrala estaban unidos nada más para boicotear el proceso. Por eso es que andan haciendo relajo en cada uno de los foros, andan tratando de decir que va a haber fraude electoral. En cambio, otros partidos estamos dedicados para trabajar la gente que nos va a ir a representar a la mesa electoral. Lo que sí yo estoy viendo con preocupación es que más bien estos foros los debemos aprovechar para llevar nuestras propuestas y decirle al pueblo seriamente qué es lo que queremos hacer porque estamos en una crisis y no para crear otros niveles de confrontación entre los hondureños. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos también calificó el hecho como lamentable. Yo les hago un llamado a los dos políticos, verdad, que no es la mejor manera de educar al pueblo en la democracia que queremos construir. La tolerancia es parte de los derechos humanos. La intolerancia e inmadurez política ha quedado de manifiesto en este proceso político en momentos que la democracia necesita de liderazgos que generen consensos y llamen a la conciliación del pueblo. Jerry Carvajal, Telenoticias. Siguiendo con el cronograma electoral, el Tribunal Supremo entregó hoy a los partidos políticos las 32 mil credenciales que corresponde a cada uno de ellos que serán utilizadas por sus representantes en las mesas electorales el día del sufragio. Las credenciales de los representantes de mesa para las próximas elecciones generales ya están en manos de los partidos políticos. Bueno, cada partido tiene 16 mil 94 credenciales propietarias y suplentes en el territorio nacional y 41 propietarios y suplentes en las mesas de Estados Unidos. Hoy se entregan más de 32 mil credenciales a cada uno de los nueve partidos políticos que participarán en las próximas elecciones generales, pero con la falencia de siempre todos estos documentos van en blanco. Y es que al menos seis de los nueve partidos políticos tienen serios problemas para acreditar dos representantes en cada una de las 16 mil urnas que se instalarán en todo el país. Nosotros no vamos a entregar ninguna credencial en blanco, nosotros las vamos a entregar con nombre y apellido de la persona que nos va a representar en una mesa electoral. Ya corre el rumor que la alianza UDFAPER llenará las credenciales con militantes del Partido Nacional y los del Partido Anticorrupción con seguidores de Libre. 34 mil personas van a estar a pesar de los ataques, a pesar de las dudas, a pesar de la reticencia de las fuerzas tradicionales. Aunque todos dicen tener listos los nombres y apellidos de sus representantes de mesa, se sabe que los únicos que tienen la gente y la logística para mover y poner 32 mil representantes son el Partido Liberal, Libre y el Partido Nacional. Hemos llevado un proceso muy sistemático y muy ordenado de la capacitación de las mesas electorales receptoras a nivel nacional, de tal forma que tenemos una base de datos con todos los miembros de mesa, su dirección, su teléfono, su número de identidad. Pese a las extremas medidas de seguridad de las credenciales, las dudas son las mismas y es que este documento no se puede falsificar, pero fácilmente se puede comercializar al no salir del tribunal con nombre, fotografía y número de identidad del portador. Ulises Aguirre, Telenoticias. Nos separamos un momento al retorno. Nacionalistas anuncian movilizaciones para defender la policía militar. Interviene en el noticiero líder el dirigente udeísta, vicepresidente del Congreso Nacional, diputado Marvin Ponce. Buenas noches. Buenas noches, licenciado Renato Alvarez. Ante la nota política que ha presentado el periodista Ulises Aguirre, quería referirme en el sentido de que él en su acotación dice que la alianza UDFAPER estaría prácticamente entregándole las credenciales al partido nacional. Quiero en este momento negar esa situación porque realmente nosotros como partido pequeño y humilde jamás vamos a vender y a vender las credenciales para nada. Yo puedo llevarle a Telecentro y a sus espacios, a los señores Renato, las credenciales del año pasado que no fuimos utilizadas porque no teníamos capacidad. Y el tribunal del periodista pasado pagó 500 lempiras y este gobierno no está pagando nada a las representantes de las mesas. Y bajo ningún esquema la UDF vende credenciales. No estamos en un partido serio, pequeño, humilde, pero transparente. Las credenciales que no podemos ubicar en las mesas electorales por la logística porque no tenemos los recursos para ello, porque no tenemos presencia en ciertos departamentos. Simplemente las guardamos en nuestros archivos y están a disponibilidad del tribunal que podemos electorarlo cualquiera que quiera aclarar esto. Entonces quería aclarar la nota de Ulises, que bajo ningún esquema la UDF vende credenciales en ningún momento, ni ni siquiera al Partido Nacional. Hemos escuchado al dirigente judeísta, diputado Marvin Ponce. Es momento de otra entrega de nuestra serie de profundidad Elecciones 2013 Más que un Voto. En otra entrega le mostramos las 16 ciudades con las cuales se puede ganar una elección presidencial en el país, según nos cuenta Cristian Nájera. Buenas noches, compañeros. Los expertos hablan de un corredor electoral estratégico que lo conforman 72 ciudades, pero nosotros escogimos, de acuerdo a la densidad poblacional, cuáles son los lugares claves en una elección. Veamos. En estas elecciones generales, 16 de las 72 ciudades estratégicas identificadas como la Ruta del Triunfo Electoral decidirán quién gobernará Honduras en los próximos cuatro años, según cifras oficiales. El censo electoral señala que los votantes serán 5.355.112 hondureños aptos para ejercer el sufragio. Históricamente, Tegucigalpa y San Pedro Sula han sido las ciudades que más inciden debido a la cantidad de habitantes con que cuentan. Para el 24 de noviembre, sumarán dos millones de posibles votantes entre las dos. Es por ello que, generalmente, quien gana estas dos ciudades tiene la base para agenciarse el triunfo en un proceso electoral. Ellas se ubican en el corredor de los departamentos de Francisco Morazán y Cortés. La mayor población electoral en Honduras se concentra en los centros urbanos. Por ejemplo, en la ciudad capital es el centro urbano donde hay más electores, aproximadamente más de un millón. Y así le sigue la ciudad de San Pedro Sula, así le va a seguir la ciudad de La Ceiba, El Progreso, que son ciudades que han tenido su desarrollo. Y también hay una proyección electoral que se puede estimar importante en estos centros urbanos. A Tegucigalpa y San Pedro Sula hay que agregar otras ciudades importantes que son El Progreso, La Ceiba, Talí, Choluteca, Villanueva, Juticalpa, Comayagua, Puerto Cortés, Catacamas, Olanchito, Tela, Siguatepeque y Tocoa, quienes conforman las 16 ciudades que deciden una elección en Honduras. Aproximadamente ahí se albergan unos 2.5 a 3 millones de electores en ese corredor central, que es las principales ciudades que tiene Honduras, urbanas, y que en cada una hay una concentración significativa de pobladores y que participan en el proceso electoral. Así, si un candidato pierde Tegucigalpa y San Pedro Sula, los dos sectores con mayor carga electoral, puede, sin embargo, llegar a la presidencia si gana en forma contundente en el resto de las 14 ciudades que conforman la ruta estratégica del triunfo electoral. Expertos en el campo de la estadística aseguran que otro fenómeno que podría darse el 24 de noviembre es que el ganador tendrá menos del 50% de los sufragios emitidos, en vista que ahora la oferta electoral se reparte entre ocho aspirantes políticos. Si solo hubiesen dos candidatos con un 51%, arriba del 50% gana el candidato, pero habiendo varios ya empieza a repartirse, entonces lo más probable es que algunos puedan ganar hasta con 30%. Si usted ve, digamos, un 100% le dividen entre nueve, eso viene siendo como un 11%. Entonces, si alguien saca 20% y otros sacan 15, 12, podría ganar con 20%. Depende de la distribución entre los candidatos. De esta suerte, si el aspirante presidencial que se alce con el triunfo obtiene un porcentaje menor al 50% de los votos emitidos, Honduras se enfrentará forzosamente a la aprobación en los próximos cuatro años de la llamada segunda vuelta para dar mayor legitimidad a los gobiernos, así como mayor fortaleza a la democracia. Solo hay una planilla, que es la presidencial, que se elige por simple mayoría. No dice incluso la Constitución y la ley electoral el 50 más uno. Y por eso es que no está considerado la segunda vuelta, que es una de las figuras que hay que darle pensamiento en el momento, sino que por simple mayoría. Puede ser que un 23% o un 35% no necesariamente tiene que llegar al 50. La posibilidad de una segunda vuelta electoral dependerá de los más de 5 millones de electores convocados, porque si bien hay una ruta electoral del triunfo ya identificada, ello no significa que el resto de electores y del país no cuente en este proceso. Al contrario, puede hacer la diferencia para indicar si llegó el momento o no de una segunda vuelta electoral. El tiempo histórico que vive Honduras se reflejará también en estas elecciones, donde es muy probable que para los comicios del 2016, Honduras integre a su legislación la figura de la segunda vuelta, si estos comicios son muy apretados. Buenas noches. Buenas noches, Cristian, y gracias por mostrarnos ese corredor estratégico electoral que nos explica el por qué en este proceso los presidenciables buscan el voto casa por casa, ya sea en mula o en helicóptero, a fin de procurar un mandato contundente. Pero mañana en nuestra próxima entrega veremos qué tanto incide en estos procesos el voto independiente. Los aspirantes a dirigir la municipalidad del Distrito Central firmaron este miércoles un pacto en el que se comprometen a velar por el bienestar de la mujer. Esto es que los candidatos y los candidatos y los partidos se comprometan a apoyar a la unidad de la mujer en los municipios, en cada municipio, y en este caso particular del Distrito Central. Asignar los recursos en el presupuesto necesario para el funcionamiento de la unidad y para que las mujeres puedan tener acceso a diferentes oportunidades. El pacto fue promovido por Naciones Unidas, el programa Save the Children y la Red de Mujeres del Distrito Central. La presidenciable del Libre, Xiomara Castro, prometió ayer en Santa Bárbara culminar los proyectos que estaban en cartera antes de los sucesos de junio de 2009, como reparación de caminos y carreteras para que los productores y cafetaleros saquen sus productos al mercado. Castro aseguró que rescatará los recursos naturales que han sido robados, entre ellos el minero que fue privatizado con la ley de minería. La cúpula del Partido Nacional cerró filas este día para blindar la policía militar ante lo que consideran una presunta conspiración por parte del Partido Libertad y Refundación, el PAC y Organismos de Derechos Humanos que cuestionan esta nueva fuerza élite y acordaron dos comisiones para definir la ruta a seguir de concretarse sus sospechas. La plana mayor del Comité Central del Partido Nacional desenfunda la espada para defender a la Policía Militar de Orden Público. Hemos tomado la siguiente determinación, declararnos en sesión permanente ante la escalada del Partido Libre por eliminar la Policía Militar. La tercera medida pasa por buscar consensos a nivel de todas las bancadas en el Congreso Nacional y a partir de aquí decidir qué tan viable es imprimirle rango constitucional a la Policía Militar. Declarar en sesión permanente a nuestro partido, a nivel nacional, comités departamentales, comités locales, reunidos para buscar y estar pendientes a lo que va a ser un llamado a defender la seguridad de nuestro país por medio de la Policía Militar. A partir de ahora el Comité Central del Partido Nacional se declara en alerta permanente y en las próximas horas salen a todo el país a conocer la versión de las Fuerzas Vivas sobre la Policía Militar. Claro que se puede presentar una iniciativa para elevarlo a rango constitucional, pero hay varios factores que hay que analizar y eso es lo que va a hacer el partido, la convención y las comisiones que han establecido el día de hoy. De momento casi se descarta la idea de darle rango constitucional a la Policía Militar por la dificultad de obtener 86 votos en la Cámara Legislativa y sobre todo en tiempo electoral y es casi un hecho que la defensa de esta fuerza del orden público será en los medios de comunicación y no se descarta que también sea en la calle. Igual que en otras municipalidades, alcalde Cholomeño pide al gobierno desembolso de la tasa de seguridad al volver. El presidente de la Cámara de Comercio de Choloma, Manuel Cheran, demandó este día al gobierno el desembolso de los fondos de la tasa de seguridad para poder cumplir con algunos planes en materia de seguridad, ya que al igual que en otras ciudades de la República, la criminalidad está afectando la inversión. La extorsión, el secuestro, la criminalidad en general, afecta el clima de inversión. Muchas empresas han cerrado, otras han tenido que moverse a otras ciudades, a pesar de que Choloma es la ciudad número 7, de acuerdo al Observatorio de la Violencia, en cuestión de criminalidad. El empresario manifestó que se han creado alianzas con algunas instituciones para que a través de acciones preventivas se reduzca la incidencia de criminalidad en la población joven. Una menor de entre 3 y 4 años permanece en la sede del Centro Integrado en San Pedro Sula, donde fue llevada por una persona que la encontró en el parque central de la ciudad. La niña que presenta cicatrices de quemaduras es poco comunicativa, por lo que se desconocen detalles de sus parientes. Para mayor información, comunicarse al teléfono 25-53-03-19. En el balance policial-judicial de la capital, el presunto cabecilla de una banda delincuencial en Olancho, Lucio Rivera, guarda prisión en una celda de máxima seguridad en la cárcel de Támara. En tanto, un grupo de abogados del norte presenta recurso de amparo en la sala constitucional contra el Consejo de la Judicatura, alegando que hubo discriminación política. José Lucio Rivera, supuesto cabecilla de una presunta banda para delinquir, con requerimiento fiscal por los presuntos delitos de asociación ilícita y portación ilegal de armas, pasó su primer día en prisión tal como se le vio cuando se registraba su ingreso. Las autoridades de la Penitenciaría Nacional en Támara Francisco Morazán tomaron sus generales antes de entregarle uniforme color naranja con el que más tarde ingresó a celda de máxima seguridad para cumplir su detención judicial hasta la audiencia inicial el próximo viernes. El pasado lunes, un fiscal con jurisdicción nacional dio la orden para iniciar una operación policial que consistió en allanar un inmueble en San Francisco de la Paz Olancho, donde José Lucio y seis presuntos miembros de la presunta banda habían pernoctado. Fueron detenidos y puestos a la orden de un juez con jurisdicción nacional en Juticalpa Olancho. La Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán declara sin lugar el incidente de nulidad absoluta de actuaciones y excepciones que interpuso la defensa de varios maestros, incluido el actual candidato a alcalde por Choluteca, Denis Alexander Núñez Bojorque, a quienes se dictó auto de prisión por hechos ocurridos en marzo de 2011 cuando provocaron daños a tres restaurantes de comidas rápidas en la Plaza Mancatlán en Tegucigalpa y haber lanzado una bomba incendiaria en el IPM causando quemaduras a tres soldados. La causa continuará en juicio oral y público en el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa. Un fallo de la Sala Constitucional donde decreta suspensión del acto reclamado solicitada por el abogado Juan Sánchez Cantillano contra actuaciones de la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula Cortés da vigencia al auto de prisión que dictó un juez penal contra los abogados Plutarco Rivera Castellanos y Jorge Alberto Rodríguez, con requerimiento fiscal por uso de documentos públicos falsos y contra la ex juez Catalina Sevilla por prevaricato y falsificación de documentos públicos. Mientras la Fiscalía Especial contra la Corrupción está investigando una denuncia por prevaricato contra las magistradas de la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula, Marta Delia Merino, María Magdalena Deras y Neris Castro quienes supuestamente revocaron de manera irregular el auto de prisión. La Asociación Jueces por la Democracia interpuso acción de amparo ante la Sala Constitucional argumentando violación a sus derechos políticos a la igualdad y a la no discriminación y contra la selección y nombramiento de los miembros del Consejo de la Judicatura porque no se incluyó en él a ninguno de los candidatos propuestos por la Asociación Jueces por la Democracia. Tal es el caso de Mauricio Mateo García. Los recurrentes solicitan suspensión del acto reclamado. Telenoticias presenta El Mundo en TN5 Jesucristo dijo, dejad que los niños vengan a mí y el Papa Francisco sigue su ejemplo. Germán, buenas noches. Nos separamos un momento al retorno a licitación privada, las obras para reparar fisuras de la represa Francisco Morazán. El segundo festival gastronómico organizado por la Cámara Nacional de Turismo y Televicentro se llevó a cabo en la ciudad de San Pedro Sula, apoyando el desarrollo del turismo local y nacional. Como presidenta de Canatur agradezco mucho a todos mis ciudadanos, compañeros sanpedranos y los alrededores porque esto solo nos anima a seguir con este tipo de actividades. El público adquirió conocimientos relacionados con el arte culinario impartidos por chefs nacionales e internacionales. Me gusta que se apueste por dar a conocer la gastronomía, que vayan creciendo. Según me comentan, el año pasado era mucho más pequeño, este año ha crecido y espero que si en algún momento puedo regresar, ver esto mucho más grande, más desarrollado, con más interés por la gente. También se contó con demostraciones culinarias de restaurantes, distribuidoras de alimentos y bebidas, reposterías, entre otros. Estamos incursionando aquí en San Pedro Sula con un café de calidad, es un café ya seleccionado de altura, de una variedad exclusivamente para taza, para degustadores de café con ya paladares exigentes. Con estas actividades se apoya el arte culinario en sus diferentes ramas, además de incentivar la microempresa. Gisela Jiménez, Telenoticias. Bueno, también destaca en este momento, en el mundo en TN5, las reacciones que se producen en Argentina a raíz de una decisión de la Corte Suprema. El grupo Clarín analiza apelar la ley de medios en Argentina. La prensa del país dividida ante la decisión de la Corte Suprema de declarar constitucional la norma que obliga al conglomerado y a otros 20 medios a desinvertir en diversas empresas. El fallo supone una victoria para el gobierno de Cristina Fernández. Así es que Clarín, el grupo Clarín, está analizando apelar la ley de medios argentina ante tribunales internacionales. Igual, lo que se destaca es que la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, la NSA, espió las conversaciones telefónicas en Ciudad del Vaticano y también las que se produjeron en la residencia donde se alojó el cardenal argentino Jorge Bergoglio antes del cónclave que eligió, que le eligió Papa, según el próximo número del semanario italiano Panorama. Es la gran controversia en el mundo, el espionaje de Estados Unidos a gobiernos, a líderes mundiales, a diversidad de empresas. Ahí vemos la nota que están destacando también todos los medios. La NSA se infiltró en la base de datos de Google y Yahoo pese a tener ya acceso. Son notas que surgen en los últimos minutos. Regresando a la información nacional, una importante alianza estratégica para fortalecer la generación de empleos y las buenas relaciones entre la empresa y sus colaboradores quedó sellada este día con la firma de un convenio de cooperación entre la empresa Intur y la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social. Un compromiso de ambas partes, una beneficencia mutua en la cual nosotros vamos a dar prioridad, como ya lo venimos dando y apoyando a los programas de empleo que genera la Secretaría de Trabajo, como lo es Empleo por Hora, de hecho Grupo Intur fue uno de los pioneros en este sistema. De igual forma capacitarlos en relaciones laborales para que esa incidencia de conflictos se reduzca. Pues dar capacitaciones a los mandos intermedios que son los jefes, gerentes de restaurantes y también a sus trabajadores para que de una manera del diálogo, de promover ese tipo de comunicaciones, se busquen consensos y se va a esa conflictividad que puede existir. Con la firma de este convenio se pretende dinamizar la red de empleo juvenil que coordina la Secretaría del Trabajo a través del Servicio Nacional de Empleo de Honduras. Intur, como empresa socialmente responsable, destina gran parte de su presupuesto a la educación y capacitación de sus más de 3.200 colaboradores. Las autoridades de la estatal eléctrica determinaron hoy aprobar una licitación privada ante el fracaso de las licitaciones internacionales públicas para reparar las fisuras que presenta la represa del cajón o Francisco Morazán, están desatando con esta acción dudas entre los expertos al desconocer cuáles fueron las causas que llevaron a declarar fracasado el proceso de licitación. Porque las empresas no subsanaron algunos requisitos legales que establece la ley de contratación del Estado, la Junta Directiva de la Estatal Eléctrica declaró hoy el fracaso de la segunda licitación pública internacional para reparar las fisuras que presenta la central hidroeléctrica Francisco Morazán, por lo que se decide acudir a una licitación privada. En la privada uno invita a los oferentes y puede acortar los tiempos, pero de ahí todo el proceso se hace igual, las ofertas se abren normalmente, entonces lo ideal aquí si la ley le permite invitar es salir con los mismos oferentes. ¿Puede acortar los tiempos pero favorecer a algunas empresas? No, no se favorece porque tiene que cumplir cualquier empresa que oferte con los términos administrativos, o sea los términos técnicos por un lado y en la parte económica por otro. Ellos fijaron como plazo unos 10 días para resolver lo que será la tercera licitación, siempre y cuando tenga el respaldo del Ejecutivo. No obstante, aclararon que será con las empresas precalificadas y con los mismos requisitos. Tener experiencia, el capital necesario, y tienen porque una de las cosas, recuerden, es un proyecto de gran envergadura inicialmente en el cual deberán de presentar suficientes garantías para garantizar que el trabajo que van a hacer va a ser sólido y efectivo. La reparación de varias fisuras en la cortina de concreto y en la roca que sirve de pared natural para el embalse tiene un costo de 30 millones de dólares, un monto al que deben sujetarse las empresas. Pero la decisión de la Junta Directiva de la Estatal Eléctrica no la comparte el sindicato. Aquí sin duda hay algo raro en esto, que nos deja un mal sabor, por lo tanto se deben de tomar las precauciones allá en el cajón con la parte técnica para minimizar los impactos y que esto dé tiempo a que se aperture un proceso público transparente. Pero la historia no termina con las fisuras en el cajón. Se suma el mal invierno que reduce la capacidad de generación. Se está con 35 megavatios menos que son sustituidos por energía térmica y renovable. Jackie Aguilar, Telenoticias. Bueno, gobierno y médicos a punto de llegar a una solución definitiva a la problemática que enfrentan. Más detalles después de la pausa. Con el fin de recaudar fondos para la compra de medicinas y otros implementos necesarios para el Hospital Escuela, principal centro asistencial del país, se llevará a cabo este jueves una teleradio maratón para poder atender a miles de hondureños. Estamos empezando una jornada en la que esperamos poder solventar un poco el déficit que tiene el Hospital Escuela, porque recuerde que es un hospital donde se atienden 5 mil personas diarias y donde se atienden en el año 260 mil emergencias. Es decir, es un hospital con más de 1.100 camas que necesita de mucha ayuda para poder sostenerse. Esta jornada de solidaridad se llevará a cabo en tres centros de acopio en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras de 8 de la mañana a 8 de la noche en la Universidad Pedagógica y en el Parque Central. Las autoridades sanitarias y el despacho de la primera dama inauguraron hoy una clínica de atención integral para la mujer con el fin de prevenir, diagnosticar y brindar tratamiento del cáncer de mama y cérvico uterino, que son las que más afectan a la mujer. Es una clínica que va a ser para tratar problemas específicos, cáncer en las diferentes áreas que nosotros las mujeres padecemos y va a ser muy integral porque también se va a estar abriendo una base de datos para que nosotros podamos darle continuidad a la mujer porque es muy importante que estemos continuamente en el chequeo. La clínica se construyó con el apoyo del gobierno de Taiwán, quien también donó el equipo y en la misma se atenderán a 120 mujeres diarias a fin de prevenir las enfermedades oncológicas. Por otra parte, la primera dama aseguró que no sabe qué es lo que pasa para que el Hospital de Especialidades María no esté en funcionamiento como debería estar. Recalcó que la pregunta llama e indigna, pero no ve interés alguno, por lo que indicó que ella salva su responsabilidad porque llegó hasta donde pudo con el 80% de equipamiento durante la gestión en el Ministerio de Salud de Arturo Bendaña. La Asociación por una Sociedad Más Justa, SJ, demandó a los operadores de justicia, en especial a la Fiscalía y el Poder Judicial, mayor transparencia en el manejo de los casos de presunta corrupción en el área de la salud, al conocer que un exfuncionario con pagar 200 mil lempiras pone fin a un escándalo de medicina de más de 3 millones de lempiras. La Asociación para una Sociedad Más Justa presentó este día su inconformidad por el proceder de la Fiscalía contra la corrupción y la Procuraduría General de la República en casos relacionados con salud. Particularmente demandaron una explicación por el rumbo que tomó el requerimiento fiscal que en febrero de 2013 el Ministerio Público presentó contra el exsecretario de Salud Arturo Bendaña por los delitos de fraude, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios. ¿Por qué se tomó la decisión de no apelar al sobreseguimiento del delito de fraude en contra del exministro Arturo Bendaña? ¿Y por qué la Procuraduría está tomando la decisión de conciliar cuando ellos mismos reconocen que el Estado sufrió una pérdida de 3.7 millones de lempiras? ¿Por qué entonces aceptan una conciliación de 200 mil lempiras? Lo cual repera solamente el 5% del daño que el Estado sufrió por las actuaciones de este señor. Las instituciones señaladas están obligadas a rendir cuentas a la población, opina la excoordinadora de la comisión que intervino el Ministerio Público. El pueblo se merece una explicación, ¿verdad?, motivada del por qué estos procesos no han avanzado o por qué tomaron un rumbo diferente a la expectativa que se tenía. La Procuraduría General de la República informó a través de su departamento de dirección que el reparo del exministro de Salud Arturo Bendaña únicamente fue por 200 mil lempiras por el delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios debido a que el Ministerio Público no aprobó el delito de fraude. Por su parte, el fiscal adjunto del Ministerio Público, Rigoberto Cuellar, explicó a Telenoticias que sostuvo una reunión con los miembros de la Fiscalía contra la Corrupción para dinamizar y redireccionar el caso por el que protestaron miembros de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Los médicos y gobierno están a las puertas de lograr un acuerdo, pero en el caso de las bonificaciones el tema quedará pendiente para después según las autoridades de salud. En la bonificación, yo les planteé ayer, ellos en la asamblea que tenían habían mencionado que querían que a partir de este año se comenzara a hacer eso. Les manifesté que eso no era posible, o sea, yo nunca los he engañado de las posibilidades que tiene el Estado, sino que hasta el siguiente año. Y en eso estamos. Eso creemos y la respuesta del ministro fue favorable, pero también necesita el respaldo de la Comisión Negociadora y de la Presidencia de la República. ¿Los pagos están cubriendo? Han comenzado ya algunos de ellos, estamos precisamente nosotros realizando una evaluación de los que se están haciendo y para ver los porcentajes de los que se están cubriendo. El próximo lunes ambas partes se reunirán nuevamente para buscar ponerle fin en forma definitiva al problema. Las autoridades de salud confirmaron hoy que existen más de 80 casos registrados de la influenza H1N1 a nivel nacional, una muerte confirmada y cinco por certificarse, siendo la ciudad de San Pedro Sula la zona que registra el mayor número de casos. Ahorita tenemos 85 casos en todo el país confirmados. De los 85 casos, 66 son del departamento de Cortés, básicamente el departamento de Cortés donde tiene mayor cantidad de casos y sobre todo el municipio de San Pedro Sula. Salud llama a la población a vacunarse contra la enfermedad, especialmente las personas vulnerables. Son los adultos mayores de 60 años, toda la población entre 6 meses de edad y 59 años de edad que padece de alguna enfermedad crónica, ya sean enfermedades respiratorias, asma, bronquitis, enfisema, enfermedad pulmonar o estructura crónica y otras. Diabetes, hipertensión, pacientes renales, pacientes con enfermedades hepáticas, pacientes con inmunodeficiencias, pacientes con trasplantes de algún órgano. Y este año además se ha incluido como otro grupo en riesgo los pacientes con obesidad. El objetivo es inmunizar a más de 700 mil hondureños a nivel nacional durante la campaña nacional de vacunación que arrancará el próximo lunes. Desde el 4 hasta el 15 de noviembre esta campaña de vacunación contra la influenza para mayores de 60 años y de 0 a 59 años que son los grupos de más riesgo. Vamos a la pausa, regresamos con los deportes. Bien, hemos confirmado la noticia que el regidor liberal de la Municipalidad de San Pedro Sula, aunque ahora está en otro partido, Wilfredo Flores, lo que importa es su cargo, es lo que nos importa. El regidor de la Municipalidad de San Pedro Sula, Wilfredo Flores, ha logrado protección de la policía luego de una amenaza a muerte en su propia residencia. Esto ocurrió hace algunos minutos en la ciudad de San Pedro Sula. Escapó de su vivienda y logró la protección de la policía, el regidor de la Municipalidad de San Pedro Sula, Wilfredo Flores. La información deportiva, la Liga Hondureña disputó esta noche su fecha número 15. Los resultados a continuación. Los deportes TN5 son presentados por Cardioaspirina. Una al día puede salvarle la vida. Bienvenidos a la actividad deportiva. Esta noche hubo actividad intensa de la Liga Hondureña de Primera División. Cinco partidos se disputaron por la décimo a quinta fecha. En Tocóa, la Real Sociedad hizo valer su condición de local y derrotó dos goles por cero al vida con anotaciones de Danilo Tobías y Ronnie Martínez. En Teusigalpa, el Motagua recibió al Parrías One de Tela y el partido terminó 0-0. En Olanchito, victoria enfrentó al tetracampeón Olimpia. Los Leones con autogol de Ossi Boden. Tras remate de Irving Reina, se pusieron a ganar. Pero Denis Suazo, con un taco espectacular, realizó el mejor gol de la jornada para el 1-1 que sería definitivo. En San Pedro Sula, la Máquina Real España midió fuerzas ante el Tiburón Platense. El partido terminó empatado 1-1. Finalmente, en Santa Rosa de Copán, el Deporte Sabio y el Maratón empataron 2-2. Representantes de la FIFA estuvieron este día en las oficinas de la Federación Hondureña de Fútbol para explicar la metodología oficial para que los hondureños puedan presenciar los partidos de su selección en el Mundial de Fútbol. La segunda ronda de boletería estará disponible del 8 de diciembre hasta febrero del próximo año. La Comisión de Disciplina decidió este día castigar con tres partidos de suspensión al seleccionado nacional y jugador del Platense Edgar Álvarez y al futbolista de Real España, Daniel Tejeda, por conducta violenta en los partidos en los que participaron correspondientes a la fecha 14. Además, el ente disciplinario le suspendió al Estadio de Tela por un partido al parria zone y también suspendió por un partido el Estadio Morazán para el Maratón por la mala conducta de sus barras lanzando objetos a la cancha. Les informó César Quintanilla, hasta la próxima. Los deportes TN5 fueron presentados por Cardioaspirina. Una al día puede salvarle la vida. La quema de la basura puede convertirse en una arma mortal para los habitantes de una comunidad debido a los residuos químicos a que están expuestos. Para revertir esa realidad, las autoridades de la CERNA impulsan un proyecto piloto en nueve municipios para no quemar basura y utilizar otros métodos con botaderos municipales. Colaborar con estas municipalidades en proyectos pilotos para rellenos sanitarios. Y segundo, la campaña de sensibilización y concientización, quema de la basura o el control de estos desechos sólidos, si no son bien manejados, van a perjudicar la salud y el medio ambiente de nuestro país. Con la implementación de este programa, se evitó la quema de más de 41 mil toneladas de basura, situación que redujo las emicciones de dioxinas y furanos que son dañinos para la salud de las personas. Una onda tropical se acerca a Centroamérica, nos dice César Quintanilla. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Honduras. Para esta próxima jornada, las condiciones del tiempo van a continuar variando. Bueno, nos encontramos con una línea de inestabilidad que estaba bien posesionada sobre el Golfo de Honduras, pero esta línea de inestabilidad se quebró, entonces menos humedad va a ingresar sobre nuestro territorio para la próxima jornada. Sin embargo, ya estamos dando seguimiento a un nuevo fenómeno. ¿Y de qué se trata? Pues aquí lo tenemos. Es una onda tropical, una línea de inestabilidad que se viene desplazando esta noche sobre Jamaica y para el día de mañana estará ingresando por la porción oriental de nuestro territorio, moviéndose de este hacia oeste. No es un fenómeno tan fuerte, pero va a generar cierta inestabilidad en complicidad con la zona intertropical de Convergencia. Los acumulados de precipitación que nos puede dejar, pues los tenemos, ya son bajos. Teníamos anteriormente de 25, de 15, ahora tenemos de 10 y de 2.5 milímetros. Así que hay proyección de lluvia sobre el litoral Caribe, Oriente, Sur y Occidente, pero débilmente. Ya no esperamos acumulados fuertes. Mientras tanto, pues sí tendremos algunas rachas de viento entre 15 y 30 kilómetros por hora, haciéndose sentir principalmente en las zonas descampanadas sobre el litoral Caribe y parte de la región oriental del país y una baja presión que se va a posesionar en el sur del Pacífico de Centroamérica. Veremos las temperaturas para esta próxima jornada. En el litoral Caribe encontraremos valores que van un poco hacia arriba. En el litoral Caribe mínimas de 23, una máxima de 33. El porcentaje de humedad no es tan elevado. En la porción occidental del país las temperaturas siempre se mantendrán bajas de 14 al amanecer, máximas de 27, 55 el porcentaje de humedad. En el centro las temperaturas van desde 18 hasta los 29 grados centígrados, mientras la porción sur del país siempre esperará una temperatura bien elevada de los 34, pero al amanecer con 23 y finalmente la región oriental con mínimas de 19 y una máxima de 29. Es el panorama que esperamos para esta próxima jornada del jueves. Como lo decimos, las condiciones variando un poco y las lluvias que se puedan presentar principalmente en horas de la tarde o en horas de la noche. Recuerde que está vigente el boletín informativo de TAPSIM para que lo reclame en todas sus brigadas. Más información el día de mañana. Bueno, dado por TAPSIM Noche de TAPSIM, el experto en gripes. De última hora informamos que enviados especiales del centro Cárter se reunieron esta noche con el pleno de magistrados del Tribunal Supremo Electoral para afinar los detalles para la observación de las elecciones generales del domingo 24 de noviembre del presente año. El jefe de la misión, Marcelo Varela, adelantó detalles sobre la observación que harán antes, durante y después de las elecciones. Reveló que otro componente humano de la misión Cárter llegará al país el próximo 2 de noviembre para ampliar el grupo de observadores ya acreditados ante el Tribunal Supremo Electoral. El centro Cárter y su programa de las Américas tiene como objetivo fortalecer las capacidades regionales para la promoción de la democracia, prevenir conflictos y mejorar la gobernabilidad en la región, haciendo de este sistema el más valioso para los ciudadanos y las ciudadanas. Llegamos al final, continúe con la programación del líder, el señor de los cielos. Buenas noches.